Mi nombre es Yoyo Fernández, es Yoyo308 en Twitter y aquí me tenéis con un nuevo vídeo, que es un vídeo que creo recordar, yo tengo muy mala memoria, es un vídeo que creo recordar, ya hice en su momento hace tiempo para Linux, aunque era extrapolable, a ver si me sale la palabra, a otros sistemas operativos. Pero bueno, hoy voy a hacerlo en Macos, estoy aquí en Macos Catalina, como estáis viendo, con un pedazo de fondo de pantalla tremendo, divino de la muerte, un Porsche, y este vídeo ha surgido esta tarde en Twitter. Aquí estaba yo tranquilamente en Twitter, bueno, cuando he puesto un tuit hace, nada, un poco minutos, donde decía que mi meta en este 2020 es aprenderme este bailecito, que no quería más, con esto tengo bastante, ¿no? Son unos 20, 21 segundos de bailecito del grupo ruso que este año iba a Eurovisión, que se llama Lightel Big, os aconsejo escucharlo, la canción luego la vamos a ver en YouTube. Sé que me va a saltar el copyright, que este vídeo va a ir sin monetizar, pero no importa, porque no todo en esta vida es el dinero, hay más cosas aparte del dinero, como por ejemplo, más dinero. Bueno, fuera de bromas. Vamos a picarle aquí a reproducir el trozo de vídeo que yo he querido compartir en Twitter. Ahí lo tenemos, no contento con compartir ese vídeo, pues hice otro donde decía mejor este, que parece más fácil, además yo sé contar hasta 6, ¿no? Vamos a picarle, y aquí lo tenemos. ¡Qué maravilla, qué maravilla, ¿verdad? Bueno, pues os voy a explicar cómo recortar un trozo de vídeo, del vídeo que queramos y convertirlo en formato para un dispositivo móvil y para compartirlo, por ejemplo, en Twitter, ya que la mayoría de, es decir, la mayoría de veces que solemos estar en Twitter es a través del teléfono móvil, ya sea Android, ya sea iOS o ya sea lo que queréis, ¿no? Y bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Poco a poco. El grupo en concreto se llama Light El Big. Este año iba ahí a Eurovisión con la canción de Uno. Aquí lo tenéis, oficial Rusia. Os recomiendo este grupo, yo me parto. Con ellos son muy simpáticos, cantan en inglés, ya parece ser rusos, pero bueno, fijaros que su último vídeo, canción del 8 de mayo, ya tiene casi 43 millones de visualizaciones. Ahí es nada. Y bueno, una vez que tengamos, tenemos localizado el vídeo al cual le queremos cortar, extraer un trozo para compartirlo, bueno, pues simplemente aquí vemos, ¿no? Que si nos vamos con el puntero, más o menos estaría lo que yo quiero. Ahí está el bailecito, lo doy encima de la mesa, está por aquí, ¿no? Estaría por aquí. Play. Por ahí más o menos, ¿no? Pues una vez tenemos localizado el vídeo, pegamos el enlace de YouTube, mejor dicho, copiamos el enlace de YouTube, ¿ok? Y voy a bajármelo a mi sistema, a mi macos, con Clip Grab, que es una aplicación de la cual ya hice un tutorial, la recomendaba para bajar vídeos de YouTube. Ya que tenemos Clip Grab abierto, pegamos el enlace de YouTube y le damos a descargar vídeo. Me ha dado un error, no sé por qué. Ahí está, pero eso lo ha bajado, ¿no? Es que antes lo he tenido un poco trapicheando y seguramente no le ha gustado. No le ha gustado mucho. A ver si se reproduce. Ahora no se reproduce porque me ha dado el error, madre mía. Vamos a salir y abrirlo nuevamente. Nuevamente, besame. A ver si he copiado bien el enlace o me he dejado alguna letra, ¿no? Está todo correcto. Bueno, aquí está. Inno de, descargar vídeo. Bajándolo nuevamente. Aquí lo tenéis abajo. Ok, ahora sí. Bueno, ya que tenemos el vídeo aquí del grupo Little Big, al cual le queremos recortar, lo tenemos que abrir con QuickTime, que es el reproductor que viene por defecto en MacOS, pero no he caído en la cuenta que estoy grabando la pantalla también con QuickTime. Estoy grabando la pantalla de escritorio. Si ahora abro, no sé qué pasaría. Abro otra instancia de QuickTime cuando ya está en uso, cuando está grabando la pantalla. Si me llega a acordarla, grabo la pantalla con OBS y luego, pues bueno. Pero bueno, voy a probar a abrir. Si falla, repito el vídeo y grabo la pantalla con OBS. Clic derecho. Abrir con QuickTime Player. Oh, abierto. Madre mía, pues no se ha quejado. Aquí no hay problema, por lo que parece. Ya que tenemos el vídeo abierto con QuickTime Player, edición, acortar. Ok, y aquí abajo ya nos sale el timeline con las miniaturas del propio vídeo. Por aquí donde ya muevo el cursor veis que más o menos está el bailecito. Entonces, ¿qué agarramos? Entonces agarramos aquí y vamos para la derecha, arrastrando, arrastrando, hasta que llegamos a la parte donde bailan ellos encima de la mesa. Hacia donde ya queremos que empezar a recortar, ¿no? Llegan los policías, apuntan, las dos se dan cuenta. Vamos a darle al play, a ver si estamos más o menos con la barra espaciadora. Le damos al play. Todavía no, no ha llegado. Se tienen que mirar y ponerse de acuerdo para bailar los dos al mismo tiempo. Venga, échate pa' acá, échate pa' acá. Échate pa' acá. Se miran. Bueno, al play. Doble y no de. Madre mía, van a ser el doble. Entonces vamos a darle un poquito más para la derecha. A ver, ya he empezado a bailar. Bueno, no hay que afinar tanto porque para el tutorial ya me entendéis. Esto ya aquí mismo. Vamos a dejarlo donde está el policía. Vamos a darle al play. Hostia, cuánto volumen. Bueno, ya tenemos el comienzo de donde quiero recortar. Ahora al final. El final pues agarramos del otro lado, del final del vídeo y lo echamos pa' la izquierda. Hasta que veamos hasta donde queremos recortar. Que sería hasta donde las chicas se van, donde se van todos aplaudiendo con el bailecito y se van estilo Michael Jackson en Moonwalkar. Y bueno, y ya desaparece la chica de las gafas ya. Vamos a un poquito más. Agarro. Uy. Ahí está. Bueno, más o menos aquí para el tutorial vale, ¿no? Y le doy simplemente aquí a cortar. ¿Ok? A cortar. Y ya tenemos 20 segundos. Una vez que tenemos los 20 segundos, damos al play. Ahí está. Nuestro trozo de vídeo. Archivo. Y guardar. Lo damos en guardar. Vamos a ponerle hipno. Hip. 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 Pesa 6,4 megas, no es mucho, para Twitter sirve, pero claro, si enviamos a 1080 esta resolución a Twitter y la gente lo ve desde su teléfono móvil, se vería muy borroso, porque el móvil, si está en vertical, no lo abre tanto, lo tienes que poner horizontal, no sé qué, bueno, entonces vamos a convertirlo a otra resolución más adecuada para enviarlo a un dispositivo móvil, o para que la gente lo vea desde dispositivos móviles. Además que tampoco es que se vea, cuando se ensancha pantalla completa, aunque esté en el navegador, aunque esté en Twitter, perdón, desde el navegador, tampoco es que se vea muy claro. Bueno, pues para convertir el formato vamos a usar la famosa piña, Handbrake, está para Windows, para Macos y para Linux. Handbrake significa freno de mano traducido, no sé qué tiene que ver freno de mano con esto de los vídeos, pero bueno, esta es una herramienta potentísima que yo siempre recomiendo, la mejor en su clase, Windows, Macos, Linux, software libre, etcétera, etcétera, etcétera. Le damos aquí a Open Source, abrir fuente, cargamos nuestro vídeo que hemos recortado 20 segundos, lo cargamos y ahora simplemente tenemos que escoger un preset, pues para un teléfono móvil. Aquí pone preset a 1080, 30 frames, nos vamos a device, dispositivos. Yo siempre escojo Android porque Android es más universal, lo tiene todo el mundo y bueno, pues dependiendo de lo, si queréis más o menos, pues tenéis aquí a 480, 30 frames, a 576, 25 frames o a 720, 30 frames. Yo en el Twitter mío de hoy lo he puesto 720, mayormente es la que suelo elegir porque 720 cualquier móvil, más o menos, de medio, barato, caro, 720 es una resolución que va a ver bastante bien, ¿no? Si sois de iPhone y queréis elegir el preset de Apple, yo en mi caso siempre, aunque tengo iPhone, siempre elijo Android. En este caso voy a elegir Android 720 a 30 frames. Vamos a cambiar adelante primero el nombre para que no me diga que ya está, que se lo sobreescribe. Abajo le pongo un 1 al final, Hypno Dancer 1 y aquí pues elijo en dispositivos el Android 720 30, ¿ok? Y ya le doy a Start. Como son 20 segunditos va a tardar pues prácticamente nada. Esperamos pacientemente que termine y bueno, poco a poco, ok, y ya está. Finalizado y tenemos el Hypno Dance recortado original primero y el Hypno Dance 1, que es el que yo acabo de convertir con Handbrake. ¿Veis que está 720 y bueno, pues aquí si le doy a reproducir al primero estaría en 1080. Este es más indicado para eso, como dije antes, para dispositivos móviles, pues para que se vea mejor, a mayor nítidas. Ya simplemente nos quedaría abrir nuestro cliente Twitter o si nos lo mandamos al teléfono móvil vía Telegram o vía cable o lo que queramos, pues el teléfono móvil. O si vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a Twitter, si estamos lojeados, por ejemplo, estamos lojeados en Twitter, en, ¿cómo se llama? En el navegador web, a ver si entra en mi perfil, ok, pues bueno, simplemente decíamos sesión, pom, 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 y ya está, y lo subimos. Decimos, aquí tengo un bailecito muy bonito, que bueno, pues ya lo hemos recortado convenientemente para compartirlo en Twitter, que el resultado final, vamos a verlo. El que yo he recortado antes en el P4 con el QuickTime ocupa 6,4 megas a 1080, 20 segundos, y el que he recortado con Handbrake, el que lo he dejado a 720, con Handbrake ocupa 6,3, es decir, prácticamente igual a un mega de diferencia, estando uno a 1080 y estando otro a 720, siendo el de 720 más indicado para compartirlo en teléfonos móviles. Ya simplemente nos quedaría tuitearlo y ya está. Y si queremos darle créditos, pues a los autores decimos, yo quiero bailar este bailecito este verano, pom, 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 dejáis el vídeo y luego pegáis el enlace al original, ¿no? A la gente de Light Big, que, vuelvo a repetir, os recomiendo esta canción, es auténticamente maravillosa. Y revisar la canción de Manteigua del grupo, que yo lo conocí a raíz de la canción de Eurovisión, es una auténtica maravilla. Y nada más, ese es el tutorial de hoy, espero que os haya servido si estáis macos, y así lo hago yo cuando quiero compartir trocitos de vídeos de segundos, no mucho, pues en mis redes sociales Twitter, Instagram, también puede servir, por qué no, para Telegram, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, nos vemos, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!